Música 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 esta es mi bar que me sufrió pa que callaba un hombre manante y a la toalla con ella la cobarde y vale que esta te lo veremos ¡Eso es mi mato en ese cuento! Pa' que me llame un hombre más, me llame A la dulce con ella, la cobarde Dígale que está detrás, pero vengo ¡Eso es mi mato en ese cuento!